Este científico pretendía resucitar a los muertos con un columpio. Robert Cornish siempre se sintió atraído por la idea de devolver la vida a los muertos. Empezó sus primeros experimentos con personas ahogadas y a las que les habían dado infartos aunque no tuvieron mucho éxito, si bien Cornish aseguraba que les volvía el color en los pálidos rostros y que incluso había detectado alguna señal de pulso. Mejoró el sistema y a perros que sacrificaba les inyectaba coagulantes y estimulantes justo antes de columpiarles. Con lo que sorprendentemente sí obtuvo resultados. Algunos canes resucitaron y llegaron a sobrevivir meses, aunque con severos daños cerebrales y ciegos. El éxito de Cornish fue tal que le dedicaron una película.